Es la jornada dos de la Liga de Expansión, segundo compromiso de esta triple cartelera de miércoles, a través de la señal del líder mundial en deportes, Cancún está enfrentando al conjunto de la UDG desde el Estadio Andrés Quintana Roo. Mario Terrazas, el árbitro central, Jair de Jesús Sosa, asistente uno, Yudilia Carolina Briones, asistente dos, y Martín Molina, cuarto árbitro. Ahí está la cuarteta arbitral, Toño Valle, saludándolos con muchísimo gusto, Toño Rodríguez, también parte de esta transmisión, por la calificación y en un proyecto ambicioso, parte de un grupo interesante del que forma parte y que obviamente quiere verlo. Siendo un equipo protagonista, arranca ya el compromiso en la cancha del Andrés Quintana Roo, es Leones Negros, el equipo que está moviendo la pelota, es la fecha dos de la Liga Expansión, el debut de Leones Negros, el segundo compromiso de Cancún, y usted lo puede seguir a través de la señal del líder mundial en deportes, moviendo la pelota, Leones Negros con Jaramillo Rodríguez, Valle Los Toños, agradeciendo su sintonía, Vicente Navarro, pues la pelota se le va a rentería, y quien tiene la pelota ahora es el equipo de Cancún, Tamay. Levanta la cabeza, pelota por arriba, esta es buena, cuidado con esta acción, cuidado con esta oportunidad. En la recepción se complica ahí un poco la cosa, ¿qué dice el árbitro? El árbitro va y señala rumbo directamente al manchón penal, así que tendremos penalti a favor de Cancún, la pelota larga, ¡ah caray! A mí me da la impresión, no digo que no haya falta, no digo que no haya falta sobre Johan Alonso, a mí me daba la impresión que la falta era fuera del área. Parecía que la falta era fuera del área, pero el capitán José Hernández tratando de alentar a su guardameta, Jorge Hernández, Loroñe, ¡de cobro gol! ¡Gol! ¡De Cancún! Loroñe el menos culpable de toda esta situación, cobra la pena máxima, engaña a Jorge Hernández, y recién pasados los diez minutos, Tocayo Cancún ya está ganando esto, uno por cero. Iba muy para su izquierda Hernández, desde antes del cobro ya estaba entregando todo el palo derecho, apostó por allá, apostó por ese costado, se la jugó y el cobro es muy bueno, ¿no? El arquero volando hacia un lado, el cobro completamente hacia el otro, sin inventar demasiado buena potencia, buena colocación, gana el juego mentira. Circulando bien la pelota el equipo de la UDG, la anterior, al menos en fase regular. Después se complicó un poco la cosa, cuidado con este, este es buena, este es buena, cuidado, 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 el servicio, segundo palo, el remate de Nostrosa, y con todo y eso, Recedez alcanza a meter la mano, la pelota pega en el palo, y sobre la línea, un poco más adelante, alcanza a despejar Benjamín Galindo, Tocayo, buena llegada por parte de la UDG. Sí, gran circulación de balón de la UDG, cuidado, porque aquí hay peligro del otro lado, ya se desactiva, buena circulación de balón, parecía que no iban a nada, de repente tocaron hacia la izquierda, la jugada es muy buena, pero lo que hace Resendiz, y Cancún se defiende bien, se defiende sobre la línea de meta, pero termina defendiéndose bien en el área chica, porque no fue una, no fueron dos, fueron tres veces en las que... Rentería, si nos vamos al tema de posesión, Tocayo, pero escandalosamente a favor de Leones Negri, ¿sí? Sí, señor, y tiene que ver también con Cancún y la postura que están tomando después del gol, pero un tiro de estos con la cancha como está, no te cuento, o sea, no creo, por lo que estamos viendo ahora en el análisis, no pinta para que Cancún aguante, ni siquiera te diría este primer tiempo con el 1 por 0, los caminos del fútbol son impensados, todo por pasar, Cancún se puede ir 2 por 0, y terminar ganando claramente, qué sé yo, pero ahora mismo, con el volumen de... Y es bien, este es Enestrosa, pegado a la banda. Pepe Briceño y Chelis les van a llevar a cabo el siguiente, con un hito con este, este es buen, es el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡De Leones Negros! La anotación es de Joaquín Hernández, en Estrosa lleva la pelota, gran recepción por parte de Hernández Tocayo, que queda perfilado de frente a Reséndez, define muy bien nada, pero nada puede hacer el arquero de Cancún, y esto ya está 1 por 1. Sí, se pasa feo en la jugada. Y Chelis, listos para llevarles el tercer compromiso de la triple cartelera que tenemos de Lía Expansión, como cada miércoles a través de la señal de líder mundial en deportes, la tiene el equipo local, tocando bien, asociándose bien el disparo, el remate, me parece que es Loroña el que se animaba a probar de fuera del área, sí, fue Luis Loroña el que le pegó, y bueno, seguramente quisiera repetir ese disparo, tener oportunidad otra vez, de tener, conforme fueron pasando los minutos, otra vez la tiene Cancún, otra vez Cancún, llegando a la zona donde le cuesta, ahí empiezan los problemas, la tiene el equipo de Quintana Roo, el servicio, cruzamiento defensivo, ya la tiene ahí Reyes, Reyes toca, se mueve, le van a devolver la pelota, deciden mejor ir con Moreira, Moreira con Reyes, Reyes, en el mano a mano, Reyes con Moreira, comprometiendo ahí un poco la cosa, alcanzan a mandar el servicio, el remate de cabeza, que no alcanza a darse, brincaba y se elevaba a Loroña, no alcanzó a tocar ese balón con la cabeza, toca a ellos, si lo hace y va en dirección a portería, creo, creo que cantábamos el segundo. Pero excelente la jugada, por izquierda, Johan Alonso, Alonso, se lleva la pelota, manda servicio, el remate, la atajada por parte de Jorge Hernández, gran servicio, primer palo, gran remate por parte de Luis Loroña, excelente respuesta de Hernández, el portero. Qué jugador es Loroña, de verdad que tiene el instinto, no lo ha perdido, es nada más como envuelve al central, le saca la vuelta y después remata con... A ver qué encuentra Alfonso Sosa para responder, ojo con esta, rentería, la pelota le va a quedar a Vallejo, 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 sirviendo la pelota hacia el segundo palo, ya Nostroza llegaba, pero atento, pendiente a la marca, aparecía Mauricio Reyes, no sé si pudo haber ido directamente a portería Vallejo, Tocayo. Ay, qué complicado, ¿no? Primero para no doblarse el tobillo en esa recepción y en esa diagonal, ni la una ni la otra, un poquito pasado para que sea un buen pase. La UDG, vendrá el cobro, pierna derecha, el remate de cabeza, gol, 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 gol. ¡Cancún! Aprovechando la pelota, parada en Loroña, el que gana de cabeza, Tocayo, no hay posición adelantada, completamente solo, se arriesga la UDG marcando la línea tan adelante, ante la salida de Hernández, desvía a Loroña y Cancún está ganando 2 por 1. Sí, mucho más preocupados por hacerlos caer en fuera de lugar, que por marcar al hombre más peligroso de Cancún, que es Loroña. Con Jake Traoré, con Junior Moreira, así ha intentado el equipo de Cancún Suárez, cobrando pierna derecha, pelota segundo, para el remate, gol, 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 gol. Falta, 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 tiene toda la razón, tiene toda la razón, le anularon la nota y ya está, el tanto no va a contar, va al marcador. Cuatro, hay cinco futbolistas de la UDG dentro del área. Edson Reséndez, atento, va a venir el cobro de González, va directo al arco, la pelota pega en el palo, la pelota sigue con vida, ahí en el área chica trataba de empujarla en Estroza, me parece que la toca Reséndez, pero me parece que la termina mandando haciendo más servicio, y aquí la vamos a volver a ver, Tocayo, creo que no la toca Reséndez. No, no la toca Reséndez, es directamente al poste, qué buena intención en ese cobro. Recorre a Reséndez, lo hace muy bien, pero la potencia no le iba a permitir, no le permite directamente llegar a esto, arriesgar Leones Negros. Mira, Tocayo aquí, intentándolo desde ya. Cuidado con la pelota dentro del área, ojo con esta, ojo con esta, que dice el árbitro, penalti, penalti dice el árbitro, inmediatamente se volcó hacia adelante el equipo de Leones Negros, Chek Traoré alcanza a hacer contacto, y entonces el árbitro no duda en lo más mínimo, señala rumbo al manchón penal, y tendremos al minuto 80, penalti para la visita. Parece que lo traba, por lo menos le vamos a dar al árbitro buena, que esta sí es dentro del área, ¿no? Vamos a ver en la siguiente repetición si es o no, pero por lo menos esta ya la ve, que se señala la pena máxima. Dando de brincos recentes. No presta atención Joaquín Hernández, él viendo en todo momento hacia la pelota, ni siquiera voltea a ver al guardameta, el árbitro hace sonar su silbato, va a venir el cobro, Joaquín Hernández, Hernández, pierna derecha, Hernández, gol. ¡Gol! ¡De la UDG! Joaquín Hernández, y volteó a ver a recentes que brincaba de lado a lado, sobre la línea cruza de pierna derecha, el disparo no estuvo cerca, recentes de tocar ese balón, y en la recta final del compromiso, tocayo, esto está 2 a 2. Sí, sí, recentes quiso hacerle al Divo. Y él fue el de la asistencia. Cuidado aquí, Traoré, Traoré, Traoré dentro del área, Traoré alcanzaba a tocar la pelota, bien en la salida Jorge Hernández. Falla en la recepción Traoré, el balón se eleva, en este toque falla, ya después de bota y cualquier cosa. Cargados un poco más hacia la derecha, seguramente buscando que alguien pueda poner la pelota, pues con un recentro, Alcanza a rechazar Cancún, quiere armar Cancún una acción ofensiva, más finaliza en estos momentos el partido. Cancún y la UDG reparten unidades, 2 a 2 termina este partido.